Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí, es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí, es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis. ¡Hola chicos! ¿Estáis listos? Pues volvamos a nuestra historia. En la casa de los Ten Boom, la tranquilidad había llegado a su fin, y aunque parecía que Holanda se libraría de participar en la guerra, no fue así. Poco a poco, los alemanes se fueron instalando en la ciudad de Harlem y nadie se libró de aquel duro momento, sobre todo los judíos. Muchos comenzaron a ser arrestados y se les prohibía entrar en las tiendas. Se les obligó a coser sobre sus chaquetas una enorme estrella de David, para que así se pudiera distinguir entre los que eran judíos y los que no lo eran. Casper Ten Boom amaba a los judíos, pues sabía que son la niña de los ojos de Dios, como él siempre decía. Un día, Casper apareció con un bordado amarillo de la estrella de David y le pidió a Betsy que se la cosiera en su abrigo. Corrie y Betsy observaron el símbolo y se miraron a los ojos. No, padre, dijo Corrie, llevar esto no te ayudará. A lo que él contestó, si está bien que el pueblo escogido por Dios sufra, entonces está bien que yo sufra con ellos. Al final, consiguieron convencerle de que esa no era la manera de ayudar a los judíos, lo cual todos en la familia estaban decididos a hacer. Como dijimos en el primer vídeo, al negocio de los Ten Boom la gente no solo venía para adquirir relojes. Los judíos comenzaron a llamar a su puerta para pedir auxilio a la familia. Los Ten Boom querían ayudar y pronto descubrieron de qué forma podrían hacerlo. Corrie conoció en una reunión secreta a muchos hombres y mujeres que colaboraban para ayudar a los judíos. En esa reunión le hicieron a Corrie una pregunta, una pregunta que lo cambió todo. En caso de que los guardias entraran en Veje, ¿dónde se esconderían los judíos? En la guardilla, respondió ella. El hombre movió la cabeza. Ese no era un buen lugar. Aquel hombre envió a Veje a un arquitecto que construía refugios secretos. Después de saludarle, Corrie le mostró la casa. El señor Smith, como así se hacía llamar al arquitecto, después de inspeccionar la casa, encontró el lugar ideal para hacer el refugio. Guió a Corrie hasta su habitación. Corrie lo veía todo igual, hasta que miró debajo del armario. Allí, debajo de una balda, había una puertecita y detrás de ella un hueco lo suficientemente grande como para entrar a gatas. Aquel lugar se le llamó la guarida de los ángeles. También tuvieron que idear un plan de protocolo por si los guardias llegaban a entrar en la casa o de subir al refugio lo más rápido posible. Pero Corrie oraba en secreto para que nunca tuvieran que ponerlo en práctica. Y hasta aquí la historia de hoy. Gracias por vuestra atención. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.